Amigos de Azeta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Continuamos con PES 2021. Liga Masters de Osama Artene de Tucumán. No chicos, no estaba perdido, no me fui, no he muerto, acá estoy, he vuelto amigos. Lo que pasa es que tuve un fin de semana cargadísimo, la semana pasada también, con todo esto de sorteos mundial y demás cositas. No pude grabar, es la realidad, porque no pude grabar. Y bueno, recién hoy, lunes, vuelvo a grabar para que lo vean este video el martes. Vamos a estar jugando tres partidos, porque no sé tampoco si voy a llegar a grabar cuatro. Y prometo para el próximo sí, porque ya nos quedarían, si juego tres hoy, nos quedan cuatro y cuatro para terminar la primera nacional. Así que creo que vamos a jugar tres, veremos cómo nos va. Y prometo para el próximo traer cuatro partidos. Bueno, recordemos que estamos ahí arriba, entre los cuatro primeros, necesitamos sumarle a tres, porque estamos todos bastante pegaditos. Quedan pocas fechas, así que veremos cómo se nos da en el día de hoy. Arrancamos. Está de Paoli, porque actualicé el juego, estamos con la versión 3.5 del Dream Patch, y tengo que cambiar una cosita para que esté de vuelta Klos, así que lo voy a hacer en estos días. Para el próximo ya va a estar Klos de vuelta seguramente. Para que se viene Diarte. Toca afuera. El remate de Tino Costa. Los tres deditos de Tino Costa. Bueno, cerquita. Bien, bien, bien. Salsotre. Para el tanque. ¿Qué hace el tanque? El tanque le quería meter una patada en la cabeza más o menos. Bueno, 23 minutos. Se ven Salsa, qué buena. Pasa atrás. Tino. Ahí va el disparo. No, y al ladito del palo. Bien, Tino. Otro remate más. Bueno, merecemos ya el primero. Siempre digo lo mismo. Y después no hacemos los goles. Es así, gente. El juego es así. El tanque. Se va al tanque. El tanque. Bien, tanque. Bien, bien, bien. En la segunda, porque en la primera me marcó bien. En la segunda se produjo el remate. A ver de zurda. Centro con zurda. Me sirve. Se viene el centro. Arriba del 5. No llegaba el 5. Sansó 3. Acá. Vas. Sí. Se metió. ¿Por qué al lado del palo siempre? ¿Por qué Konami Sosa sí? O sea, pasa al lado del palo. Mirá. Siempre igual. Siempre igual. Pega en el palo, pero en el atal. Bueno, un palo se tiene que ver siempre. Siempre, siempre. No puedo no ver un palo. Segundo tiempo. El gallito que no llegó al arco. Igualmente guarda con los segundos tiempos de estos equipos. Pero bueno, vamos. Estamos de visitante. Hay que hacer un gol. Sosa. Juega adelante. Buena Milton. Sigue Milton. A ver si tengo algún pase. Sosa de vuelta. El Silva. Se viene el tanque. No llega el tanque. Bájala. Picará para Milton. Sí. Pegó en el palo. Chao, gente. ¿Cómo te quiero, PES 2021? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te amo, eh? No, no, te amo. La verdad, te amo. Sí. Pégale vos. ¡No! No, lo que te comiste. ¿Quién fue el que se comió ese gol? ¿Quién es el 5? Solo, hermano. No, era más fácil hacerlo. ¿Quién es el número 5? ¿El 5 es Herrera? No, ¿quién es Salcedo? No, ¿quién es el 5? ¿Jordan? Jordan, hermano. ¿Lo que te duraste? Para que te traje... Al no top ten de la semana. No sé si no del año, pero... Bueno, se ve en el córner. A la cancha del Mágico. Pueden pasar cosas. Cuando entra el Mágico pueden pasar cosas. Vení, Mágico. Aguantala. Al medio. ¡Gol! Vamos, apareció Abregú. Que recién entró. Sí, Abregú. Pensé que era Sosa. No sé, Sosa lo saqué. Vamos, Abregú. ¡Ah, Sol Santo! Dale, dale. Cantemos, carajo. Vamos. No importa que en la cancha tu bebo, te voy a alejar. Para los pibes que te alentan siempre desde el cielo. Golazo del Santo, te dije. Entró el Mágico. La aguantó de espalda. Le salieron dos. No pudo. Pase para Abregú. Que recién ingresó. Y le pega fuerte. Al primer palo. 1 a 0. Vamos, carajo. Vamos, vamos. Vamos por otro. Dale, dale, dale. Se viene Morón. 88. No me pateé nunca el arco. Bien. No, mirá, mirá. Es increíble, es increíble. Este juego está completamente roto. No patearon en todo el partido. Y me llega a los 90. Una jugada maradoniana y gol de Salah. Que no es Mohamed. Es increíble. Es la historia de siempre. Te tienen que hacer el gol. No hay chance. Mirá por dónde pasó esa pelota ahí. No tiene sentido. Bueno. Me la jugó el ataque. ¿Habrá alguna heroica? No sé cuánto va a adicionar el árbitro. Puede que sí o puede que no. Vamos a ver. ¡Ojo! Bueno para invertir. Alguno que llegue. Casi llega el mágico. Creo que ahora se lo termina así. La revienta y lo termina. Bueno, chicos. Empate con Morón. Un empate increíble. Podría haber sido victoria, pero... Ya sabemos cómo es el juego. No tengo nada más que agregar. Un remate, un gol. Es así. Con Mohamed Salah que me hizo el gol. Bueno, ¿cómo quedamos? A ver. Atención, atención. ¿Cómo quedamos en la tabla? Uf. Alvarado, Güemes, Santa Marina y San Martín. Y estamos a un punto. No, no. Está todo muy cerquita. Esto hasta el final me parece que no se va a definir. Bueno. Se nos viene el próximo partido. También cierran el mercado de pases. Creo que me quedan exactamente 4, 8... Ahora 10 partidos, me parece. Estamos en la fecha. 22, 23. Sí, está bien. Está bien también. Exactamente. Bueno. Uy. Contra Ferro. Contra mi ex equipo. Caruso se enfrenta a su ex equipo. Segundo partido tarde-noche para enfrentar a Ferro. Vamos de local. Tenemos que ganar. Cueste lo que cueste. Si hay que gritar los goles, se gritan. Listo. Se terminó. No hay ex equipo de Caruso. No hay nada. Listo. Hay que gritar los goles. Está buena. Dale. No, otro palo más. No, no puede ser. No, no puede ser. No, otro palo más. Dejate de joder. Ya ni bien arranca el otro partido. Otro palo. ¿Qué es esto? ¿Cómo no está? ¡Gol! Ahí tenés el palo. Anda a buscarla adentro. Sí, papá. Golazo, 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 golazo. El santo. Para que todos cantemos. San Martín, es su sentimiento. Que se lleva, se lleva bien adentro. A los santo, consigo a donde sea. Se lo sigo, a la que me vuelve. Que en el partido anterior se comió una muy clarita. Acá la manda a guardar. Buen paso de la Real de ahí. La aguantó Cano. Cano que lo esperó. Dijo bien. Y pasame, Jordan. Clavada, primer palo. Golazo, vamos, gente. Uno a uno, dale. Y se viene Invert. ¡Juancito! No la vi adentro. ¡Ay, la vi adentro esa pelota! Encima Invert. En un capítulo anterior había hecho un gol así, ¿eh? De vuelta. Jordan, Jordan, Jordan. Corner, bien, Jordan. Bien, bien, bien. Estamos bien, estamos bien. Estamos picantes de contra. Y creo que es momento de jugada preparada, ¿eh? Me la tira al centro, Benny Jordan. Y si engancho por acá. ¡Opa! ¡Ay! Justito se le fue. Esa también es buena. No siempre salir hacia adentro, hacia afuera también está bien. ¡No! Otro remate más. La tuvo Canito. ¡Ay, por qué nos cobro tantos goles! Después nos sufrimos. O sea, vengo jugando como para estar ganando 3-4-0. Y no, 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 no entra, che. ¡Qué buena! ¡Pégale! El arriquero me dice que no. Se va el primer tiempo. Muy, pero muy buen primer tiempo. Puede ser Martín. Un golcito más merecemos, ¿eh? Bueno, estamos bien, ¿eh? En ataque, bien. No me están llegando. Que sí, de esta manera. Pasa que, claro. Después me llegan una vez y me clavan. Así no tiene sentido. Tal cual. Con más puntería, sería una goleada. Y se viene Invert. ¡Bumba! Uno más. Uno más juego. No te pido cuatro. Uno. Uno más. Dos a cero. Y me voy contento. Mirá. Y se viene Ferro. Menos mal que se la robe, ¿eh? Si no me clava. Para, para, para. Para que me clava. Para que me clava. Remata el arco. Sigue. No, no, no. Cuando te quieran hacer un gol. Se empecin... Uf. Bueno. Arrancó. Arrancó la máquina. Para aquellos que decían Nico. ¿Qué está pasando que no te atacan? Ahí está. Y para que no me hagan un gol. ¡Qué buena! El mágico. ¡El mágico! Era un golazo. Era un golazo del mágico para cerrar absolutamente todo. No íbamos todos a dormir contentos, felices. ¡Qué lástima! Claro, no es zurdo. Si era con derecha, la clava para mí. Arrancó la real de... Sí, el 10. Chiquitín. ¡Palo, palo, palo! ¡El arquero estaba vencido! ¡Increíble! ¡Dale! ¡Dale, juego! No, no, es increíble. Es increíble. Lo de hace tapalos no tiene ningún tipo de sentido. Dale que sigue. Uno más. Tino. La realcha con Tino. ¿Palo otra vez? No. Esta vez arquero. ¡Qué manera de llegar y no hacer goles! ¡Ay, menos mal! 85, menos mal que estaba en Osai. Porque si no era gol. Bueno, hacen los cambios. Voy a hacer ya también los cambios. Y a cerrar el partido. Vamos. Escalante. Dale. Por favor. ¡Ah! No le pude pegar. 87. No, que se viene la contra ahora con Ferro. No, no, tranquilo, tranquilo. No hay contra de Ferro. Vamos. Oscuro no más. ¡Ah! 89. No. Se me viene Ferro. Todo atrás. Todo atrás. Mayday, Mayday. Houston, tenemos un problema. Hay que marcar acá. Cortá, cortá, cortá con falta. ¡Ah! ¡Sácala! Bien. Termina el juez. Termina el ladrón. ¡Vamos! Victoria sorprendente de San Martín. Pero victoria al fin. Tres puntitos en casa. Uno a cero. Pero bueno, merecimos más, pero está bien. Bueno, si a Joe va a ascender, chicos. Hay ludo mufa, toco madera. Si a Joe va a ascender, vamos a estar jugando partidos en imbatible. Así que eso es un desafío. Va a estar lindo. A ver qué sale en eso. Van a ser más difíciles de los que son los partidos. Mira cómo estamos. 40 a 40, 39, 38, 38, 36. Parece la votación de la AFA. 38, 38. Impresionante. Bueno, último partido porque me tengo que ir. Vamos a estar jugando contra Atlético Rafaela. Después miramos lo que se viene. Y ya después creo que nos quedan 4 y 4 para terminar la primera nacional y ver si podemos ascender. Tercer partido. Vamos, ¿eh? Uh, qué lindo estadio este. Hermoso estadio de Atlético de Rafaela. Acá estamos. Bueno, vamos con todo, ¿eh? Dale, dale. Remate. Golazo. Gol. Corazo de la Ralde. ¿Dónde la puso, papá? ¿Dónde la puso el 10? Animal, al fin. Tiene que entrar. Claro que sí. Dale, dale, dale. Y la primera del partido sacando del medio. Jugada por derecha. Amague de Sosa creo que fue. Y la Ralde que la manda a guardar ahí arriba. Impresionante. Bueno, arrancar así me sirve, ¿eh? Me sirve banda. Ojo con esta. ¡Gol! Sí, papá. Empieza a entrar. Dale, dale. Sí, Milton, carajo. Golazo del santo. Cántalo. Golazo. Otra vez por derecha la clave. La clave entra por derecha. Pase para Milton que picó justo ahí. Excelente. La guantó el arquero que no salió. Y bien, entró. Entró. Bueno, dos remates, dos goles. Es increíble. Es increíble. El tiki, tiki que mete. El tiki, tiki que mete el tanque. Uy, cómo está San Martín. Mirá, mirá. Tiki. Tiki, tiki para acá. Tiki, tiki, tiki. No, 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 no. Modo sexo. San Martín, impresionante, ¿eh? Uy, qué bueno. Sí. Gol. Dale al santo que está como loco. No, 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 no. Es impresionante. Impresionante lo del santo. Gritalo, cantalo. San Martín es su sentimiento. Que se lleva, se lleva bien adentro. A los santo, lo sigo a donde sea. Se desiluca. Bienvenidos al San Martín Champagne. Vos fijate, por la derecha. Mirá lo que hace ahí. Amaga uno. Pasa otro ahí. Tiki. No, impresionante. Impresionante. Tres a cero. Y vamos al segundo tiempo. Entraron todas las que no entraron antes. Creo que fueron cuatro remates y tres goles, si mal no digo, ¿eh? Impresionante. Bien. Sácala. Ah. Bien, 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 bien. Bueno. Primera llegada de la crema. La primera del partido. Casi gole, ¿eh? Es un pase que rompe la defensa. Qué bien lo vio. Atención. Contraataque letal. Se viene Juancito Inverga. Ah, el 4-4-4-4-4-4. Golazo de San Martín. La contra letal con Juancito Inverga. Que le agradece, que le da el pase. Muy bien. Siempre hay que ser agradecido. Cántalo. Una alegría. Hoy que es y vivo a ver. En la vuelta. Terrible. Contraataque el santo de Hugo Ferner. Impresionante, ¿eh? Pasa al medio. La aguanta ahí. Toca para allá. De vuelta al medio. Juancito que aparece solo. Defina el primer palo, por así decirlo. Y 4-0, ¿eh? Bien el santo, bien. Y se ve el mágico. ¿Quiere el quinto el mágico? ¿Quiere el quinto el mágico? O pasa al medio. Ojo. Ahí está. Nah. Falta en ataque, me cobra. Ladrón. No fue de falta en ataques. Se termina el partido, gente. Victoria. Gol ligada del santo. 4-0. Para seguir en lo más alto. En zona de ascenso. Y bueno, nos quedan 8 partidos, gente. 8 partidos para definirse el ascenso. Son 24 puntos en juego. Falta mucho todavía. Pero muy buen partido el santo. Sin tantos remates. Menos que otro partido. Pero metimos todo. Acá salió, ¿eh? A veces no sale. Hoy salió todo. ¿Y fue la máxima goleada? No. El pinche de Caseros también ganó 4-0. También Gignas y Mendoza. Bueno, hubo un par de 4-0. Quilmes por ahí también. Así que sí. Alvarado, San Martín, Güemes y Quilmes. Ahora en lo más alto. Perdió ahí Defensores de Belgrano un puestito. Pero bueno. Vuelvo a decir. Falta 24 puntos. Todo puede cambiar. A ver. Vamos a mirar lo que se nos viene. Si sigue San Lorenzo creo que ya va a ascender. Y quedan menos fechas en primera. Así que F por San Lorenzo. Se nos viene. Instituto, Defensores, Temparley, Riestra. Y cerramos con Independiente de Rivadavia, Belgrano, All Boys. Ah, no. Me quedan 4-3. Así que... O 3-4. Puedo hacer 4-3 quizá. O 3. Y cerramos con 4. Bueno, veo. Vemos para que quede de la mejor manera. A ver. Liga Profesional. San Lorenzo, querido. No. Ah. Ojo que repuntó. Pará, pará, pará. Que repuntó. Está a 4 de zafar del descenso. ¿Te imaginas que el milagro ocurra? Está a 4 de zafar del descenso. ¿Y cuántas fechas hay? Se jugaron... No, ya está. No, ya está. Terminó. 24. Descendió San Lorenzo. Porque son 24 partidos. La NUS campeón, creo. Sí, sí, creo que terminó. No, miento. Ah, no. Son 20. No, pará. Quedan 3 fechas. 24, claro. Yo contando que hay menos equipos. No, no. Si son 28 equipos. Son 27 fechas. Quedan 3 fechas. Si mal no digo. O sea, 9 puntos del juego. 4 para zafar del descenso. Uf. Nana, al final que se nos viene ahí. Va a ser una locura. Bueno, chicos. Lo dejamos por acá. Está más linda la definición del descenso. Me parece que la del ascenso. Bueno, las dos igual. Amigos, gracias por el apoyo. Los quiero un montón. Sigan dándole like. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video.